Todos tenemos dos caras y solo mostramos una Tengo un vínculo, un secreto que se esconde tras mi luna Algo mío que guardo en lo más profundo Algo que no se puede confiar a todo el mundo Lo asumo que es mi mundo personal Porque el inconsciente realmente tiene un poder sobrenatural Tengo una cara iluminada aunque también otra apagada Una paranoia que se esconde tras el lado que pego a la almohada Cuando duermo, muero por unas horas, me quedo mi verdadero yo Con mi otro yo a solas y es normal que no tenga casi amigo Será porque casi de todo en quien conozco desconfío Tengo un secreto escondido Supongo que como todos mi otro lado es un enigma Un tesoro que guardo como lo más valioso Sigo viviendo en mi burbuja, en el mundo paralelo Yo soy un sueño que se dibuja con colores de cristal Mi dueño en esta esfera, en este prisma en espiral No sé el final que me espera Separé el alma de mi cuerpo, el corazón de mi cabeza Dos verdades diferentes que esconde una misma pieza Y desde tu lado todo parece tan fácil Existir desde el lado oculto se ve tan frágil Que ni quiero salir Me siento solo teniéndome a mí es algo paradójico Lo que mi lado esconde quizás es un lado paranoico Los secretos son como preguntas sin respuestas Se sabe quien las efectúa pero no el quien o el que la contesta No sé si hay otra vida, no sé si se empieza de cero Ni siquiera si el destino me llevará donde quiero Un pasado, un presente, un futuro guardo en mi secreto Vivo en cada momento, jamás se perderán el tiempo Hay un lugar donde secretos se susurran Donde solo escucha el aire y el viento los arrastra donde no hay nadie Escondo mis secretos tras mi luna de cristal Detrás de mis mentiras escondo una gran verdad Conocerme realmente es conocerme otra mitad Porque tener algo escondido es lo que me hace especial Mi alma es mi cuerpo, mi cerebro se separa Cuando pienso en corazón que siento dentro Aunque está lejos, tan lejos de mí Sentimientos hablan cuando calla el intelecto Porque es cierto, viven a cientos de kilómetros Tengo dos caras que destapan por momentos Lo malo y lo bueno, el valor, el descaro El tímido chico que calla, claro Ya no me engañen, hay secretos que dañan Viven en cajas de metal o en un cristal que se empaña La luna escapa de su otra mitad La vida que se destapa y se para Aunque se da cuenta que de verdad sin ella no es nada Amor, algo que falta al corazón para latir La sensación que complementa, que forma parte de ti Como un eclipse Un iceberg que esconde algo que no se ve Yo sé que existe, pero insiste en oponerse Y no verse, darse la espalda como siempre Ser la vida o la muerte tan deprimente Que detrás de esa pared estar enfrente Escondo mis secretos tras mi luna de cristal Detrás de mis mentiras escondo una gran verdad Conocerme realmente es conocerme otra mitad Porque tener algo escondido es lo que me hace especial Te has mi luna de cristal Medina la horrenda no se ve Que la vida o la muerte tan deprimente espada Y no sé que debe de 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 de